Buenas gente, hoy os traigo un vídeo que me vais a agradecer mucho de cara al mundo laboral Si señor Ya sabéis que a veces subo cosas más de humor Pues esto es formativo Cosas que deberían estar en la universidad pero de forma gratuita En el próximo volumen os enseñaré el gran y fascinante mundo del autónomo Y hacer factura Una gracia, vamos Este vídeo es una colaboración con Be Wanted Be Wanted, para los españoles, más arraigados Y es la plataforma número uno de empleo universitario en España y Latinoamericana Un saludo también a toda la gente latinoamericana Que me ve Ya sabéis que esto es la era digital y Be Wanted pues es una plataforma para buscar empleo Te registras gratuitamente Rellena el perfil a modo currículum Y luego hay empresas que si le interesas pues te pueden contactar para el proceso de selección Una plataforma de empleo, vaya Luego os explicaré mejor todo esto pero ahora os voy a preparar de cara a una entrevista de trabajo Que no es tan fácil, eh Que yo en la empresa he visto mucha gente que ha entrevistado y hay gente muy buena haciendo entrevistas Y luego hay gente que le faltan estos consejos Sé que me sigue mucha gente joven y que esto del mundo laboral es bastante complicado Y esto es una cosa que me da bastante rabia porque las universidades como que no te preparan para el mundo laboral Ni para hacer una entrevista, ni para hacer un currículum Hay algunas que si Consejo número uno No lleguéis muy temprano Es importante llegar justo a la hora Hay gente que se piensa que llegando más temprano va a ser mejor No, puede que el que te va a hacer la entrevista esté liado Y entonces tenga que dejar de hacer lo que está liado para recibirte Así que, muy mal hecho Dos Buena imagen La moda básica para otro día Esto, a ver, según que puesto de trabajo Pero, pues no valdría tampoco A ver, tampoco os pongáis como para ir a una boda Pero ya os digo que esto varía un poco según el puesto de trabajo Pero, sí que te van a jugar por el peinado, por la ropa y por todo ¿Sabéis por ejemplo lo que hace una camisa? Una camisilla Fíjate, ni me he cambiado los vaqueros ni los tenis Pero así ya pues ya va un look casual Un look de entrevista de trabajo Tengo que hacer otro vídeo de moda básica gente Así que déjame en los comentarios si quieres que lo hagas Tres Las pequeñas cosas cuentan Lo rápido que entregamos un documento Referencias que nos piden Si el correo electrónico, por ejemplo, desde el que enviamos el currículum Está escrito descuidadamente Eso también se tiene en cuenta A Jenny barra baja 92 Ya no se lleva Cámbiate el nombre Pon Jennifer González o como te llames La cosa es que somos observadores Y los detallos pequeños esos Pues el simple hecho de, por ejemplo, como saludo a la secretaria Se puede tener en cuenta ¿Tu hobby y pasiones? El perseguir un hobby, por ejemplo O dejas caer que tienes algo que te gusta mucho Y que está ahí a tope con eso Es un detalle bastante guay Porque transmite que es una persona ahí Que consigue lo que quiere Que va por lo que le gusta hacer Eso está muy bien Da igual que sea la música o la pesca Pero si surge la ocasión Dejadlo caer Oposición correcta Pues no es lo mismo estar así Que así Esto nunca No hablas mal del jefe anterior No puedo hablar mal de un jefe Aunque haya sido un cabronazo No se puede En una entrevista de trabajo está prohibido 7 Conoce todo lo que puedas de la empresa Infórmate antes de ir a la entrevista Habla sobre algún proyecto que hayan hecho y te gustase Y coméntalo 8 Evita ponerte nervioso al final No pierdes nada Si sale mal Simplemente ve relajado Ve natural Sé que es complicado muchas veces Inténtalo Tú puedes estar cagado por dentro si quieres Pero no lo exteriorices Por ejemplo la pierna Muchas veces tenemos el tic Que está en plan O que estemos con el boli Todo el rato así en la mesa Dando golpes Todo eso al final Exterioriza los nervios 9 Muestra entusiasmo por el trabajo Pero tampoco lo supliques Si te presentas para un puesto de trabajo Porque crees que estás capacitado Y que vales para hacerlo bien Déjalo claro Haz preguntas Pregunta cosas sobre el trabajo Que va a desempeñar exactamente Sobre la empresa Tampoco te pases haciendo preguntas Pero está bien que no sea el entrevistador El único que te pregunta a ti Que muestre un poco de interés Muestra tu agradecimiento Es importante ser agradecidos Gente Un par de horas después de la entrevista No cuesta nada escribirle un email Diciendo muchas gracias por recibirme Ha sido un placer Bla 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 Estos pequeños gestos muchas veces Marcan la diferencia para la selección Espero que os haya gustado Este pequeño listado de consejos Para una entrevista de trabajo Me lo propusieron hacer desde Be Wanted Y dije Joder Me mola la idea No sé Era un vídeo que también os podía servir Algunos sabéis Además en Be Wanted Están con una plataforma Que se llama Tu amigo andaluz Como yo Andaluz Tu amigo Pues a lo mejor no Pero bueno Podemos serlo Si algún día nos conocemos Os voy a dejar la descripción En la plataforma Por si alguno está buscando empleo Ahora mismo además Con lo de gastos de tu amigo andaluz Están buscando universitarios De último curso Y recién graduados Que sean originariamente del sur Y que quieran volver a trabajar en Andalucía Tienen más de 40 posiciones En becas Primer empleo Para los recién graduados Juniors Con dos años de experiencia Aproximadamente Esas 40 posiciones Son en Andalucía Para perfil universitario Y es importante Pues tener la carrera O máster Que hay que estudiar Sobre todo están buscando perfiles En ingeniería Matemática Publicidad Marketing Estadística Y económica también Que me lo dejaba Abajo está el enlace Por si alguno está Pues buscando trabajo Y mira Pues si os puedo ayudar un poco Pues genial también Os dejo mi Instagram Por si queréis seguirme también Suscríbete al canal Like al vídeo Y si tú sabes algún otro consejo Que le pueda ayudar a alguien Que va a hacer una entrevista Me lo puedes dejar en los comentarios Por si podamos ayudar Entre todo guay Y nada más gente Un beso muy fuerte para todos Guay Piu